... Unos 150 vehículos han participado en esta manifestación que reivindica la puesta en marcha al completo de todas las especialidades del charé de la comarca Sierra de Cazorla, más alcaldes y concejales de todo el territorio, que en un punto emblemático como la Estatua del Ciervo, que da la bienvenida a la localidad frente al hospital, han querido llamar la atención de la Junta de Andalucía. Así lo han manifestado los distintos representantes de los ayuntamientos de toda la comarca. Los alcaldes de la comarca Sierra de Cazorla, aquí reunidos y acompañados de una amplia representación de vecinos y vecinas de nuestra comarca, hemos realizado esta concentración pacífica con vehículos para reivindicar una vez más la puesta en funcionamiento al 100% del Hospital de Alta Resolución Comarca Sierra de Cazorla. Una infraestructura vital y necesaria para la atención y prestación de servicios sanitarios y de calidad para este territorio rural, que podría estar atendiendo a más de 35.000 personas que viven en él. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo esta infraestructura, que se construyó con vocación de prestar un servicio sanitario público y de calidad, esté infrautilizada y se encuentre, tras más de dos años de la finalización de las obras, prestando tan solo un 15% de los servicios que podría estar prestando en estos momentos. Por lo que reivindicamos su puesta en funcionamiento al 100% por los siguientes motivos. Primero, porque pese a la tardanza de su construcción, atravesando una amplia diversidad de trabas y problemas, así como una crisis económica, este hospital lleva dos años y medio dotado y terminado para abrir sus puertas, mientras son nuestros vecinos y vecinas los que están sufriendo las consecuencias de su no apertura. Porque el esfuerzo en su construcción y dotación de material sanitario, valorado en más de 25 millones de euros, ya se ha realizado y no puede pasar ni un día más sin tener consultas y camas hospitalarias cerradas, deteriorándose sin uso. Porque los casi 30 millones de euros que se invirtieron en su construcción y dotación están infrautilizados y deteriorándose sin llegar a usarse. Porque se está perdiendo una gran oportunidad de generación de empleo con esta infraestructura sanitaria. Que con su puesta en funcionamiento al completo, generará casi 200 puestos de empleo directos y algunos más, muchos más, indirectos. Porque se están derivando pacientes y recursos económicos a la sanidad privada, teniendo este hospital prácticamente cerrado. Porque están llegando transferencias económicas importantes desde el Gobierno Central para equipamiento sanitario y no es de recibo que no se destinen para dotar de personal este hospital. Porque tener un hospital cerca, en algunas ocasiones, puede ser un factor determinante entre salvar la vida o perderla, camino del hospital más cercano y de referencia hasta ahora, que es el de Úbeda. Porque apostar por la sanidad pública es apostar porque todos los ciudadanos, independientemente del poder adquisitivo que tengan, pueden acceder a un servicio sanitario gratuito y de calidad. Porque no es de recibo que en una situación de pandemia se hayan medicalizado en algunas ocasiones hoteles y este hospital esté dotado con todo lo necesario para prestar el servicio y no se ha puesto en funcionamiento para este fin. Porque somos un destino turístico, visitado por miles de turistas cada año en nuestra comarca y necesitamos que este hospital esté funcionando para poder prestar servicio a las personas que nos visitan y que pueden requerir asistencia técnica, así como a las empresas que prestan servicios turísticos en nuestra comarca. Porque hay vecinos y vecinas que están pasando por el lado de este hospital hacia los de Úbeda, Linares o Jaén para que se realicen pruebas diagnósticas, teniendo el material y la maquinaria en este centro hospitalario, generando una situación de incomprensión e impotencia en la ciudadanía de esta comarca. Por ello, pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía la puesta en funcionamiento al completo de este hospital. Por sus vecinos y sus vecinas, seguiremos luchando cada día por que este objetivo se ha cumplido lo antes posible. Muchas gracias. Tras la lectura de un manifiesto argumentando las razones que les han empujado a realizar esta manifestación, el primer edil cazorreño ha agradecido la participación y ha querido matizar que ya no se trata de colores políticos, sino de las necesidades de un territorio. De no producirse una respuesta positiva de la Junta, anuncian que las movilizaciones van a continuar. no se trata de un replenish en los próximos días. Una новgraña maravillosa positiva de la Junta, 2229zes, 25600 25! 55你們 ¡Gracias! 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 ¿Quesada, valoración de cómo ha transcurrido esta convocatoria? Bueno, ha sido, como bien decía el alcalde Gazonla, una manifestación pacífica y todo un éxito de manifestación. Me han venido desde Pozalcón, Hinojares, Huesa, Quesada, más la parte de Peal, Cazorla, Chillueva, Santo Tomé, Laeruela. Estamos aquí todos. Lógicamente los más próximos han venido más. Pero ha sido un éxito total, ¿no? Creo que debe de poner oído la Junta de Andalucía y poner en marcha cuanto antes este hospital, porque es necesario para la comarca, para el desarrollo de la comarca, para luchar contra el COVID y porque es un servicio de proximidad que nos viene bien a nuestros vecinos. Pensar que para un viaje al hospital de referencia, que es Úbeda, en este momento se tarda algo más de media hora, cuando este hospital lo tenemos aquí a poquito más de 10 minutos. Creo que en esos 20 y tantos minutos de diferencia se pueden perder muchas vidas también. Muchas gracias. José Luis Ajea, alcalde de Chillueva. Bueno, ha quedado patente el interés y la lucha de una comarca por la apertura inmediata de un hospital que es totalmente necesario para esta comarca. Basta ya de desviar recursos a la sanidad privada, basta ya de meterle dinero a medicalizar hospitales en ciudades y acordarse también del mundo rural y la necesidad que tenemos en unos municipios cada vez más, creciendo la despoblación y la necesidad que tenemos de que sea una realidad ya la apertura de este centro hospitalario. En representación del municipio de Peal de Becerro, José Castro. Bueno, pues como bien saben, ya son múltiples, ¿no?, la iniciativa que estamos llevando a cabo en todos los sentidos, por parte del Ayuntamiento, también recientemente por la Diputación Provincial, de cara a mostrar lo que es una preocupación clara que tenemos. Ya no es el tiempo solo, el tiempo solo que está tardando en ponerse el 100% en este hospital, ¿no?, cuando no hay ningún tipo de motivo, sino que además estamos viendo como otros chares en Andalucía se están reconvirtiendo en centros de salud avanzados sin cumplir la finalidad por los cuales se diseñaron en su momento y que tienen que funcionar, ¿no? Aquí tenemos motivos para la preocupación también. Por eso yo creo que esta debe ser una acción más, una acción, por cierto, como ya se ha dicho, pacífica en un día entre semana, donde sabe usted que es más difícil movilizar a las personas, pero creo que no será la única. Tenemos que seguir manteniendo esa llama viva que venimos haciendo en los últimos meses de cara a que esta familia de la Junta Andalucía no se olvide de poner en el menor tiempo posible poner un servicio básico, más en los tiempos que estamos hablando, pero básico para lo que es el mantenimiento de la población en el territorio y la mejora de los servicios públicos. Muchas gracias. Con el alcalde de Huesa hablamos, ¿qué valoración nos hace del resultado de esta convocatoria? Pues la verdad sorprendido por la respuesta de la población porque al final reivindicamos algo que es un interés general de todas, pero de la comarca en general y ya no solamente de los que habitamos en la comarca, sino de esos visitantes que en temporada alta de turismo genera que se duplique prácticamente la población en la comarca y es esencial que este hospital esté al 100% de la prestación de servicios porque evitamos que se colapse nuestro hospital de referencia que es el San Juan de la Cruz y hay que tener en cuenta que los sanitarios están al límite y entendemos que como gestores públicos creemos que es necesario poner en perspectiva esta reivindicación que no es una cuestión de deslealtad institucional, todo lo contrario, es que trabajamos por y para que los ciudadanos y los propios sanitarios estén trabajando con dignidad como es lógico. Bueno, pues más distanciado de este hospital y como otros hospitales de referencia por su proximidad a Granada, pero apoyando el alcalde de Pozalcón, Iván Cruz. Sí, no puede ser de otra manera, entendemos que una infraestructura, aunque Pozalcón, el municipio de Pozalcón, depende del distrito sanitario de Baza porque es allí donde nosotros hacemos todas las gestiones médicas, pero no puede ser de otra manera que estamos apoyando en este momento que una infraestructura que se ha construido con dinero público esté cerrada y no funcionando ni dando servicio al resto de la comarca teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y necesitamos que esta infraestructura esté abierta cuanto antes porque es que no es de recibo. Sabiendo que estamos en una situación de pandemia, que los ciudadanos de los pueblos rurales estamos alejados de los hospitales y los desplazamientos, ya sabemos lo que supone, sobre todo en las personas mayores, y que este hospital no esté dando el servicio, pues evidentemente tenemos que estar apoyando y dando todo el respaldo a esta concentración y a la apertura del hospital de Cazorla. Muchas gracias. Alcalde de la Iruela, Daniel Sánchez, ¿qué valoración nos hace de cómo ha ido esta convocatoria? Bueno, yo creo que la convocatoria ha sido un éxito. Ha habido unos 150 coches aproximadamente participando y bueno, desde el Ayuntamiento de la Iruela no tenemos otra opción, un deber moral, apoyar esta manifestación, ya que una infraestructura como este hospital comarcal, que esté utilizando ese suelo al 15%, con la que está cayendo en plena pandemia, nosotros desde el Ayuntamiento, de la comarca, nosotros por cercanía, nosotros tenemos que apoyar esto y sobre todo los servicios básicos de educación y sanidad, el día a día, y nosotros tenemos que estar siempre ahí. Como uno más, un pequeño municipio como Hinojares y su alcalde, Marón Martínez, apoyando esta convocatoria y esta manifestación, ¿cómo lo valora? Pues lo valoramos muy positivamente, aunque nosotros también, como ha dicho el alcalde de Pozalcón, dependemos del distrito de Boaza, pero esto hay que apoyarlo a la comarca, porque es una lástima que un dineral que se ha gastado en ese centro hospitalario, que esté cerrado, y esto tiene que funcionar lo más pronto posible. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, Jordi Reynoso, desde el Ayuntamiento de Santo Tomé, apoyando esta concentración, esta manifestación, ¿qué valoración nos hace? Pues magnífica. Yo creo que ha sido una manifestación, ha salido todo muy bien. Hemos conseguido que hubiera una gran afluencia de seguidores, de gente, y apoyar lo que han dicho mis compañeros, que reivindicamos que de una vez se abra el hospital, porque ya casi viene a ser ya una falta de respeto para casi los 35.000 habitantes de la comarca. Ya este año y medio ya no hay excusas para no poder abrir el hospital. Y bueno, ya habéis escuchado todos los motivos que ha dicho cada hora el alcalde. Económicamente se puede ahora, o sea que ya no hay excusas. Muy bien, Jordi, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, alcalde como portavoz de los alcaldes de la comarca y de esta manifestación, pero la apertura al completo de este centro hospitalario, ¿qué valoración nos hace del resultado? Bueno, creo que la primera de todas es agradecer porque de verdad no esperábamos esta participación y la forma tan correcta en la que se ha producido. Por otro lado, creo que aquí se ha puesto de manifiesto que esto no es ninguna reivindicación de ámbito de partidos políticos. Aquí nos están acompañando personas porque nos conocemos todos de todas las ideologías. Es una cuestión de territorio. Ha sido demasiado tiempo la construcción de este hospital. Está siendo demasiado tiempo la dotación y la puesta en servicio al 100% del centro hospitalario. Ya no caben más excusas. No buscamos otra cosa nada más que dar, bueno, que se escuche la voz de la comarca de la Sierra de Cazorla, del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas, para la puesta en servicio de este centro hospitalario. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.